Y ya viene Héctor del Papi Ángel con la mejor y más actualizada información deportiva del departamento. Los directivos docentes de la Universidad Tecnológica del Chocó se aprestan a participar por primera vez en un zonal universitario de voleibol en la ciudad de Manizales. Estos docentes cuentan con un personal que ha tenido suficiente experiencia en este deporte. Este miércoles se desplazan a la sede del torneo. CNC dialogó con tres de los directivos docentes. Este torneo está para realizarse en esta semana en Manizales. Es un torneo docente administrativo, el cual se nos dio la oportunidad de sacar el equipo docente administrativo en la categoría más culina de voleibol docente. ¿Cuánto ha sido el niño practicando? Pues como es la primera vez que se va a participar en el torneo, venimos entrenando hace cinco meses para realizar una buena expectativa en Manizales. Pues aquí hay jugadores con experiencia, lo que es el profesor Blaymiro Murillo, está el profesor Wilson Corpeto, Humberto Melamena y el compañero Edwin. Son experiencias fundamentales en el equipo. Y estamos haciendo el esfuerzo, entrenando, para ver si las cosas se nos pueden dar. Estamos también teniendo el derecho de renovar el voleibol en nuestro departamento del Chocó, hermano. ¿Usted todavía conserva una zurda cuando lo jugaba activamente? Por supuesto, es una bendición de Dios, un privilegio mantener semejante zurda. Con los pesitos que tengo y siempre se maneja la muñeca. Y esa es la garantía del equipo en estos momentos, gracias a Dios. No conocemos a los rivales, pero por las condiciones que manejamos, vamos a hacer una buena presentación. Hablamos también con el profesor Blaymiro Murillo. Es uno de los referentes, pues es entrenador del seleccionado del Chocó para Juegos Deportivos Nacionales. Sí, estamos trabajando con los compañeros, profesores de la universidad que jugamos voleibol. Para eso íbamos a un evento deportivo a Manizales esta semana, gracias a Dios. ¿Cómo ve el equipo, profesor? Usted que es entrenador, jugador, en fin. ¿Cómo ve el equipo para enfrentar a también los directivos docentes de otras universidades? Uno siempre ve ese equipo bueno. Este equipo hemos venido trabajando hace más o menos un mes. Y estamos trabajando más o menos un mes o cuatro meses, sí. Más o menos cuatro meses vinimos trabajando. Por último, entrevistamos a Humberto Menamena, el cual en sus tiempos de actividad permanente en este deporte representó al Chocó a nivel nacional e internacionalmente. Vale la pena recordar que si les va bien, como esperamos, estarán en los Juegos Nacionales Universitarios. La verdad es que este es un deporte que me ha fascinado, ha sido toda mi vida. Y ahorita que nos han dado la oportunidad de estar en un torneo universitario de Manizales, ahora en el mes de agosto, entonces estamos tratando de ponernos a punto hasta donde más se pueda para poder llevar los colores de la universidad y el Chocó a este torneo. Y bueno, esperamos seguir sirviéndole al departamento desde esta disciplina deportiva que ha sido nuestra condición de vida desde que conocimos ese mundo fantástico del deporte. Ese es mi deporte, esa es la actividad física, por no mantenerse. Y sí, estuve en mis años de inicio representando al departamento de Chocó en varios torneos nacionales. Después tuve la oportunidad de ser Selección Colombia en este deporte. Y ha sido lo que he movido toda la vida. Y desde la liga hemos servido a mucha gente. Cuando fui presidente de la liga y ahora desde la academia, la academia combinada con el deporte, creo que es una combinación perfecta para seguir adelante. Como sale, la juventud es un buen camino en el cual todos lo acabemos y que hay que recorrerlo porque es el mejor camino para las activaciones futuras. El Quinteto Cimarrones del Chocó vuelve y juega de local en el Coliseo de la Universidad Tecnológica del Chocó. Los actuales campeones de la Liga Directive del Baloncesto Profesional Colombiano, después de su incursión exitosa por San Andrés Islas, recibe la visita del equipo Patriotas de Boyacá los días viernes 15 y sábado 16 del mes de agosto, por la quinta y sexta fecha de la liga. Cimarrones entrena mañana y noche para seguir dándole satisfacciones a su fanaticada bajo las órdenes estrictas del cuerpo técnico y su entrenador Abimael Palacios, el cual se esmera para que sus pupilos lo entreguen todo en el maderamen. Después de las prácticas, entrevistamos a tres de sus figuras, los chocuanísimos Salomón Mosquera, Eleuterio Rentería y Edgar Alonso Moreno Asprilla, los cuales invitan para que asistan al Coliseo este fin de semana. Bueno, creo que el equipo cada día se está conformando más, ya que tenemos muchos jugadores nuevos, eso no importa, pues que la base siempre ha salido la misma, yo creo que hay que dejar que ellos vayan día a día acomodándose a nuestro trabajo, y bueno, creo que vamos a ir mejorando poco a poco nuestros encuentros cada vez más. Se han ganado los cuatro partidos que han jugado y se espera el próximo fin de semana hacer lo propio con los cafeteros, ¿no? Sí, toca seguir en la racha ganadora, creo que esto es lo más importante del equipo, estar siempre en la racha ganadora y hacer respetar nuestra casa, que es lo más importante. ¿Qué es lo que más le inspira a Salomón en el terreno de juego cuando está jugando de local? No, siempre, la gente nos inspira, porque eso es algo fundamental para nosotros, y yo creo que ellos siempre van a ser muy importantes dentro de este torneo que estamos, y yo creo que hay que hacer lo mejor posible para mantener siempre nuestra casa en invisto. Listo, Salomón, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pieza clave del equipo Simardón, ¿no? ¿Cómo ha visto el asignar del equipo en estos cuatro partidos que se han jugado? Pues bien, yo creo que lo más importante es que hemos ganado los cuatro partidos, y pues ahí poco a poco nos vamos acoplando, el equipo está en un proceso de acoplamiento. Bueno, en cuanto a los partidos que han jugado por fuera, por ejemplo en San Andrés, me contaron que hubo muchas colonias de Chocuagas también apoyándolos allá, ¿no? Sí, siempre la colonia de Chocuagas está en todos lados aquí en Colombia, entonces lo importante es que cada vez que vamos a cualquier escenario, están ahí siempre con ese apoyo que es fundamental para nosotros. ¿Cuál es la partida que ya se ha dado acoplamiento? ¿Es suficiente? Muy bien, hemos tenido mucha paga, pero hemos estado bien, estamos trabajando para los encuentros de este fin de semana, y queremos estar concentrados para dar lo mejor de sí. Y hasta el próximo fin de semana, invitación. Contrapatriotas, espero que nos acompañe este viernes y sábado aquí en la Coliseo de la Universidad Tecnológica de Chocuagas. Su apoyo es totalmente necesario, 8pm, lo esperamos. El acompañamiento del público es vital para lograr repetir el título. Héctor Pati Ángel, CNC Noticias. Hoy es jueves de actividad física, los invitamos a que se pongan en forma con CNC Noticias. ¡Gracias! Hoy es jueves de actividad física, ¡Gracias! Bienvenidos nuevamente, queridos televidentes, a su programa Ponte en Forma con CNC. En el día de hoy le traemos una rutina con un elemento de trabajo que se llama TRX. Es un entrenamiento de suspensión y trabajo con el propio peso corporal. Hoy en día, existen diferentes marcas en las cuales ustedes pueden adquirirlo. Y es un trabajo que lo pueden realizar en casa o en la puerta de sus casas. En el día de hoy, iniciaremos con un trabajo de TRX, iniciaremos con un trabajo de ejercicios cardiovasculares. El primer trabajo que vamos a realizar es un trabajo de trote estático. ¿Listo? Vamos, ya. Es un trabajo con una inclinación del tronco y del cuerpo hacia adelante y una elevación de rodillas. Cada persona maneja su propio ritmo y la técnica debe ser la misma. Es apoyar todo el cuerpo sobre las asas y apoyarlo y hacer una inclinación hacia adelante. Si queremos un grado de dificultad, podemos ir más rápido. Vamos. Siguiente ejercicio. Podemos hacer una combinación. Seguimos con ejercicios cardiovasculares, pero a la vez estamos haciendo un trabajo de hombro. Es decir, trabajaremos tren superior y tren inferior. Para complementar más el ejercicio, podemos hacer contracción de abdomen para trabajar esa zona. Entonces, ahí estaremos trabajando tren superior, la franja media o zona corte y el tren inferior. Recuerden, estos elementos ya hoy en día es muy fácil conseguirlo. Descansa. Seguido al calentamiento, realizaremos un trabajo de tren superior en el músculo del bíceps, sabiendo que es un músculo fundamental para nuestro trabajo. Nos ubicamos abajo. Buscamos un punto de apoyo en la pared o algunos elementos que nos puedan sostener o nos puedan dar resistencia hacia el peso corporal. Enseguida, hacemos el agarre fuerte sobre el TRX y subimos lentamente. Bíceps, uno, arriba, dos, arriba, tres. Vemos como hacemos un trabajo específico en el músculo del bíceps. Y no es más que nuestro peso corporal. Es el único peso externo que tenemos. Y la resistencia que nos las hace es el propio peso y la fuerza de gravedad. Que ya sabemos que la fuerza de gravedad es la fuerza que nos hace hacia abajo y no podemos elevarnos. Trabajando más. Arriba. Descansa. Para que descanse no nos vayan a ligar. Siguiente. Hacemos un trabajo de espalda. Diferente al ejercicio de bíceps. Seguimos con el mismo elemento de trabajo, el mismo peso corporal. Vamos. Hacen una apertura. Hacen la elevación del cuerpo y hacen una apertura de los brazos. Miembro superior. Es decir, vamos a llevar, a encontrar ambas escápulas por la parte posterior del cuerpo. Subimos. Vamos. Arriba. Es el propio peso. Pueden tomarse su descanso. Y van. Recuerden. Pueden trabajar inicialmente a la intensidad que ustedes consideren. Las repeticiones. Podemos iniciar. De cinco repeticiones por tres series. Y cada semana ir aumentando y vamos mostrando una progresión de nuestro trabajo de ejercicio. De nuestro rendimiento. Recuerden. Es muy importante consultar a su médico antes de hacer cualquier ejercicio o actividad física. No toda la actividad física que se hace es la mejor. Recomiendo que cada uno de ustedes consulte a su médico porque cada persona tiene una particularidad. Y tenemos metabolismo diferente. Siempre estén atentos a nuestras recomendaciones. Ponte en forma con CNC. ¡Gracias! 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 Porque el Chocó y sus personajes están presentes en la web. Veremos a continuación nuestra información interactiva. W Radio.com publica indígenas de Pueblo Rico estarían sin atención médica, según datos de la Defensoría. A 4.000 personas se le estarían vulnerando derechos a la prestación de servicios de salud problemática que se presenta en el Corregimiento de Santa Cecilia. Desde la Defensoría del Pueblo en Risaralda se instauró una acción popular contra el Departamento, el Ministerio de Salud y Superintendencia de Salud para evitar que sigan vulnerando los derechos de los habitantes de Santa Cecilia, según dijo el Defensor del Pueblo, Freddy Plazas. A los indígenas no se les está prestando adecuadamente el servicio de salud, no hay atención de odontología y deben viajar hasta tres horas para solicitar citas que nunca les asignan, denunció plazas. El Defensor del Pueblo de esta región le dijo a W Radio que la situación ya se había denunciado, pero no hubo solución y por eso se interpone la acción para defender los derechos de los habitantes en esta zona de Risaralda. Siete municipios con problemas de contaminación por mercurio en extracción ilegal de oro, informe de la Contraloría. Esta es una publicación de Yesenoticias. La Contraloría General de la República advirtió al Gobierno Nacional sobre el riesgo que está representando el uso incontrolado y la contaminación derivada de sustancias químicas como el mercurio y en otros casos el cianuro en actividades ilegales de explotación de oro. El organismo de control identificó 17 departamentos y 80 municipios del país donde existen problemas de uso de mercurio en la extracción y procesamiento de oro en forma ilegal. Referente al Chocó, los municipios de Condoto, Quibdó, Novi, Tabagado, Lloro, Ismina y Tado presentan problemas de contaminación por uso de mercurio en extracción minera. El informe indica que las muestras en el departamento del Chocó fueron tomadas de sedimentos y muestras biológicas en humanos. Los cuerpos de aguas tenidos en cuenta en este departamento para el estudio son los ríos Tahuato, San Juan, Tamaná, Cajón e Icho. La Contraloría advirtió que es muy poco lo que están haciendo las autoridades ambientales para identificar el impacto de la minería ilegal en la salud de los pobladores. Ministerio de Cultura y Colombia Humanitaria entregarán rehabilitado el teatro primero de mayo en Andagoya, Chocó. El próximo sábado 16 de agosto, la viceministra de Cultura, María Claudia López Orzano, realizará la inauguración del Teatro Primero de Mayo en el marco del encuentro de gualíes alabados y levantamientos de tumbas de comunidades afros del Medio San Juan número 17. El acto inaugural y de apertura del inmueble cultural rehabilitado iniciará a partir de las 9 de la mañana con la presencia de la viceministra de Cultura, el gobernador del Chocó, el alcalde del municipio del Medio San Juan, Edgar Rentería Ramírez, y diferentes entidades culturales de esta región del país. Las obras de rehabilitación del Teatro Primero de Mayo estuvieron bajo la supervisión de la Dirección de Patrimonio y el Proyecto Espacios de Vida, una iniciativa del Ministerio de Cultura y Colombia Humanitaria, con una inversión total de 3.200 millones de pesos, con los cuales se realizaron trabajos de reforzamiento estructural, a la cual se le incluyó perfilería metálica, cimentación y adecuación de las zonas de servicios, camerinos, baños y cafetería, que hacen parte de la ampliación del teatro. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de CLC Noticias, los invitamos a que continúen con nuestra programación habitual, las normas hay que cumplirlas, vivamos en paz, recuerden que somos líderes en información regional y local, hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.